Los políticos nos han repetido mil veces que 2014 es el año de la recuperación, pero los tuiteros desconfían un poco. ¿Cómo va la recuperación económica de España? A ver si nos va a pillar distraídos o muertos. En la peluquería me enteré. Ya se notan los primeros brotes de la recuperación económica. En mi nevera hay langostinos. No hagas caso, porque a veces lo hace mentira. La crisis es cada vez peor según ciertos indicadores económicos, como por ejemplo, que no me han regalado ningún calendario de 2014. Tengo 62 años y nunca lo he visto. Los creadores de 2012 será el año de la recuperación y 2013 acabará con la crisis, presentan 2014. Ahora sí que sí. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Que la recuperación económica te pille cagando y no llegues a tiempo para el reparto de curros guapos. ¡Qué mala suerte!